Hola, buenas noches. ¿Pueden escucharme? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Pueden escucharme perfectamente? Ok. Bien, lo que es la tutoría de hoy es un seguimiento prácticamente a uno de los temas que nosotros ya previamente vimos. Así de que no precisamente vamos a tardar mucho en eso, pero sí necesitaba hacer la tutoría o esta reunión hoy por el hecho que estaba revisando lo que era el avance de ustedes y sus tareas. Y este, debo decir que siento que se me están confiando mucho. Así de que nada más quiero hacer unas cuantas menciones y hacer un pequeño repaso, vuelvo y repito, de uno de los temas que nosotros ya empezamos a estudiar, ya empezamos a practicar incluso, y es de Reported Speech. Entonces, Reported Speech, yo ya se los había dicho de que un reporte ya lo puede, o sea, lo va a ser hablado o lo puede ser escrito. Usted decide. Pero cuando decimos un Reported Speech, tal cual es dar o pasar información que nosotros recibimos a otras personas. Ahora bien, si usted está viendo ya mi pantalla, puede darse cuenta que la actividad que yo dejé el día sábado, solo la han completado, déjeme ver, tres personas. Porque en este caso, Fernando lo envió dos veces. Eso quiere decir de que una de esas obviamente se elimina y solo queda la de Katherine y la de Rubén, aparte de obviamente de Fernando. Y déjeme decirle algo. Yo no sé si usted piensa que yo solo le digo, este, mire, vamos a hacer esta actividad, o le va a quedar esta actividad, me la envía a la plataforma. Y es tipo, hágala, pero yo no me voy a dar cuenta, o no tiene relevancia. Si usted se fija, yo solo voy verificando toda esta parte. Porque a la hora de yo cerrar Matrix, al finalizar curso, aquí yo empiezo a revisar cada una de estas actividades y ver cuántas actividades me cumplió cada quien. Si se fijan hasta la fecha, a mí me aparece de en qué momento usted me ha enviado actividades. Entonces, ese trabajo, esa tarea que ustedes tenían, la voy a dejar activa hasta este sábado. O sea, de que esa tarea, después de 5 de febrero, esa tarea, si me sigue apareciendo para 6, 7, lo lamento, yo no la voy a tomar como que usted la hizo. Porque va a tener, bueno, mejor dicho, ha tenido una semana para hacer eso. Entonces, vuelvo y repito, esa actividad, usted lo único que iba a hacer era ver esa tech tool que duraba como 15 minutos. Y si usted se fija, esa tech tool habla del tema anterior que nosotros hablamos y que incluso nosotros discutimos al inicio de la clase. Entonces, les pedí opinión o que nos contaran a todos un poco algunos de ustedes. Entonces, esos tech tools usted lo puede tomar como que, ay, qué aburrido, esos speech a mí no me interesan. No se trata de que le interese, le llame la atención, sea demasiado entretenido para usted, sino que en algo tan sencillo como es un speech, un pequeño video de un tema random. Porque no fue, bueno, sí fue un poco más específico por el tema anterior de nosotros, pero yo pude haber elegido otro tipo de videos y solamente enviárselos. Pero, aquí es lo que voy. Así usted está practicando su listening, su comprensión, para luego practicar su writing y su gramática. Si usted no está practicando de esta manera, entonces el día de mañana no puede venir y decir, no, es que la teacher no nos quiso ayudar a practicar. Si yo le envío el link para que usted practique algún tema que se vio en la clase, yo siempre le digo, no lo voy a obligar porque usted decide si lo quiere desarrollar. Yo le doy prácticamente la información y de usted depende qué va a hacer con esa información. Si solo lo va a ver y lo va a pasar o lo va a poner en práctica. Entonces, si yo le estoy diciendo todo esto, es precisamente por esta actividad. Porque solo ese reporter speech, yo lo voy a tomar como una de las dos actividades extra de ustedes. Si usted se ha fijado, yo a ustedes ni les he asignado un test, perdón, un foro. A mí siempre se me dice de que al menos se debe asignar un foro por grupo, por módulo. Yo a ustedes no les he asignado un foro porque he estado viendo de que hay ciertos problemas en algunos para incluso desarrollar el trabajo en la plataforma. Si usted me está presentando esos problemas con el trabajo que sí o sí usted debe desarrollar, ¿qué va a pasar con las actividades extra que yo voy a evaluar? Y acá yo lo comprobé. Vuelvo y repito, el grupo tiene más de 25 personas y solo tres me han enviado esa tarea. Así es de que, por favor, con respecto a eso, tomémonos un poquito de tiempo y desarrollemos la actividad. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto, que es lo que prácticamente les acabo de mencionar. Nosotros vamos a finalizar el curso el 14. O sea que tenemos un aproximado de semana y media para que finalice el curso. Y la idea es que en el momento que nosotros finalicemos el curso, ya que si no me equivoco vamos a finalizar como en un lunes. Permítame, quiero ver. Sí. Terminamos el lunes. La idea es empezar en esa misma semana el siguiente nivel, solo que hay algún contratiempo empezarlo la siguiente semana. Pero, ¿qué pasa? Usted está viendo ahorita mi pantalla y hay muchas personas de que a estas alturas están en unidad 1. Si usted está en unidad 1, quiere decir que no me ha hecho ni el minter. Y algo más que debo hacer una mención, que eso, a decir verdad, sí ha sido un poco inquietante para mí. Y si usted se fija, yo siempre he trabajado con usted, que yo le digo, ustedes van trabajando bien, no hay ningún problema. Y sí, siempre mantengo eso con la mayoría. Pero hay algunas personas que no me están cumpliendo con la plataforma. Hay otras personas que no me están cumpliendo con el test. Usted, desde el momento en que entra a la plataforma, a usted acá, le sale una burbujita verde. Eso quiere decir que usted tiene un test asignado ahí. Es como un puntito que le va a salir por acá, pero usted lo ve. No es como algo que está ahí, pero yo no sé que ahí estaba. Usted sabe que tiene una pequeña notificación acá. Y algo que también debo decir que estoy asignándoles test a cada rato. O sea, no dejo ni que se venza. Por así decirlo, si yo asigné un test hace dos días y hoy se le vencía a usted. Yo ayer ya lo estaba reasignando para que no se le venza. Porque cuando se venza es como que usted ya lo hizo sin hacerlo. Entonces, no me están haciendo el test y el tiempo va pasando. Y desde ya les digo de que si de aquí al 13 usted está debiendo al menos los dos test. Entonces, si yo no veo interés de usted, aunque usted haya completado por completo la plataforma, usted va a quedar como reprobado. Se lo digo porque ya pasó con un curso que yo recién terminé. Que la persona terminó súper rápido toda la plataforma. Se le informó que tenía los test asignados y en ningún momento entró a desarrollarlos. En ningún momento ni dijo, no, es que me pasa esto. Solo veía los mensajes de notificación y hasta ahí el curso terminó, cerró y la persona quedó fuera. Porque si usted no desarrolla los test, ¿de dónde vamos a sacar esas dos notas? Yo meterlas a la plataforma no puedo. Usted sabe que debe cumplir con eso y hay muchos que a este punto no me han desarrollado el míltero. Otra cosa. Si usted, vuelvo y digo, si usted está en la unidad 1, unidad 2 o iniciando la unidad 3, yo tampoco puedo asignarle el test. Entonces, sé de personas que han estado enfermas. Yo sé la situación que estamos viviendo y créanme que es feo porque cuando uno cree que ya va mejor la cosa, pues algo sucede y empieza a empeorar. Yo entiendo eso. Incluso yo me enfermé en este curso con ustedes y les apuesto que en las tutorías ustedes ni lo notaron. Porque uno toma un compromiso. ¿Me entiende? Yo siempre digo, yo no le voy a exigir pase dos, tres horas en la plataforma trabajando. Pero uno siempre tiene su tiempo. Así como usted en algún momento agarre su teléfono y entra a Facebook, Whatsapp, Instagram o cualquier otra aplicación a jugar también. Así puede entrar, aunque sea unos 15, 20 minutos a la plataforma y empezar a trabajar en ella. Entonces, sé que puede sonar hasta cierto punto grosero lo que yo les estoy diciendo, pero es que estoy haciendo mi trabajo. Porque si yo no empiezo a presionarlos a ustedes cuando ya estamos a semana y media prácticamente de finalizar el curso, créanme de que muchos de ustedes van a quedar fuera. Y es lo que yo no quiero. Porque este grupo yo lo he traído desde ya bastante tiempo y hemos venido trabajando bien y todos hemos ido prácticamente al mismo ritmo. ¿Qué hay inconvenientes? Claro que los hay. Yo lo entiendo. El detalle es de que hay inconvenientes, pero ahorita tiempo ya no mucho tenemos. Así es de que, por favor, necesito que me ayuden con eso. Mínimo, para si usted está preguntándose por dónde tengo que estar. Mínimo, usted debe estar ya. Tal vez no completo, pero ya estar en unidad 5. Como mínimo. Mínimo, si usted está en unidad 5 o adelante de unidad 5, haga oídos sordos a todo lo que yo he dicho. Pero, si usted está en unidad 5 o más adelante y aún no me hace el test, ahí sí, necesito que desarrolle ese test también. Por favor. No sé si hay algún comentario en este momento. Mínimo, si usted está en unidad 5 o más adelante y aún no me hace el test, ahí sí, necesito que desarrolle ese test también. No? Ok. Bien, entonces vamos a iniciar ya. Today's unit is unit 6. And the name is Money Matters. So, what do you think? Is Money a Needing? It really matters? Is it indispensable? What do you think about it? About the topic for the unit? It matters or not? It matters or not. Yes, the money is important. Why, mister? Because help your... Your alimentación. Defeating. Yes. Any more... Some for your life. Porque es importante Sí, es realmente importante Porque Everyone dice Be healthy Es el más importante Definitivamente, sí Porque puedes Tener As much money As you want But if you aren't A healthy person You can do anything About it You can You can Handle All the The money In the world But The money can buy Your Your health So But in Other part Money Definitely Is going to be Helping you To have An easier Way to Get What you Want So In this Case Let me See Maria José What do you Think about it Do you Think that Money Really matters Is important Yes Yes Miss I think Practical Is It is What smooth Everything And Sometimes Is I don't know Is everything Sometimes Sometimes Yeah I know What Both of You Like Maria José And Juan Fernandez Are trying to Say Definitely Because We know That Money Isn't Everything But Definitely It Matters We Need it To Survive Because If we Won't Need it We Won't Need To Be Working Right But Why Is the Reason That We Are Working Because We Need That Money So Of Course Definitely In This And The Other And All The Lives That You Can Imagine We Are Going To Be Needing The Money So According With The Let Me See The Content From The Unit Six We Have Five Lessons Quiz Get Your Money Worth The Race Report Speech Time Aspects And Finance As Always I'm Going To Be Focusing On The Reporter Speech Time Aspects Because It's The Only Thing That We Can Start Studying As Grammarical Lesson So The Reporter Speech You Already Know What Is It Definitely You Have A Previous Knowledge You Already Practiced How Is The Reporter Speech Being Using So According With What We Already Practiced Related To The Topic And What You Already Practiced With Your Homework For The People That Already Did What Is A Reported Speech In Your Own Words What Do You Understand For That Term Reported Speech In Your Own Words Tell me What Do You Understand That Reported Speech Means Or What Is The Usage About It Don't Use Don't Read The Previous Definition That I Gave You A Few Classes Ago Tell Me In Your Own Words Daniel What Do You Think Of What Do You Understand There Is A Reported Speech Hello Someone Else Hello Miss Can You Hear Yes No Yes Well Well I I Think That Speech Report Say You Write A Report Speech Is The Question Well I Think It's A Resume Or Or Like Well Like A Resume Of Some Topic To Explain What Is For What And When Like The Like Some Some Special Topic Like Science For An Example I Want To I Want A Resume Of Science Chemical Or Or Some Stuff Like That And I Think It's Specific Specifical A Resume Of That Sorry I Don't Have Any Idea What Is Really I Have The Idea I Have The Idea But I Can I Can I Can Explain With My Own Words So Sorry Actually I Understood What Did You Say So Okay Thank You Mister Bien Tal Cual Daniel Ya Lo Dijo Es Expresar Una Idea De Un Tema X Del Tema Que Usted Quiera Hablar Ahora Bien Para Hablar De Ese Tema Usted Primero Debe Leer Primero Debe Escuchar Porque Yo No Puedo Empezar A Hablar Por Así Decirlo De Biología Y Yo No Sé Absolutamente Nada De Biología Y Entonces Si Yo Empiezo A Hablar Yo No Estoy Haciendo Un Reporter Speech Porque Yo Estoy Inventando Todo Lo Que Voy A Empezar A Hablar Diferente Es Que Yo Leo Y Yo Empiezo A Hablar A Contarle A Alguno De Ustedes Lo Que Yo Entendí O Lo Que Se Me Quedó De Eso Que Yo Leí Ese Si Ya Es Un Reporter Speech Y En Este Caso Sería Uno De Forma Completamente Indirecta Porque Es Lo Que Yo Entiendo Lo Que Yo Sé Al Respecto Ahora Bien Digamos Que Juan Viene Y Me Dice Este Mira Teacher Panchita Se Casó No Nos Invitó Y Bla 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 Voy Yo Y Le Digo María José Juan Dice De Que Panchita Se Casó Y No Nos Invitó Ahí Yo Estoy Haciendo El Papel Tal Cual De Un Reporter Speech Porque Porque Yo Estoy Pasando Un Mensaje Que A Mí Me Dieron Pero Yo No Estoy Usando Exactamente Como Que Yo Lo Dije Como Que Ese Mensaje De Mí Salió Sino Que Yo Específico Que A Mi Juan Me Dijo Esa Información Ahora Bien Nosotros Tenemos Los Tiempos De Perdón Los Aspectos Del Tiempo En Este Caso Siento Que No Va Haber Mucho Inconveniente Porque Esto También Ya Se Ha Mencionado De Cómo Usted Va Ir Reemplazando Ciertas Palabras Porque Si A mí Me Dice A Mi Mamá Tu Papá Vino Tarde Hoy Y Yo Le Quiero Contar Ese Mensaje A Mi Hermana Yo No Puedo Ir A Decirle Tal Vengo Llegando Y Decirle Papá Vino Tarde Hoy Podría Empezar Mi Mamá Dijo O Me Dijo Ahí Automáticamente El Verbo Que Yo Estoy Usando Sería Say Pero Yo No Voy A Decir Mi Mamá Perdón My Mom Say Si Sino Que My Mom Say O Told Me In Past That Y El Resto De La Oración Porque Mi Mamá No Me No Me Está Diciendo Las Cosas En Ese Momento Tal Vez Me Lo Dijo Hace Un Minuto Hace Cinco Minutos Pero El Tiempo Sigue Avanzando O sea Que Lo Que Mi Mamá Me Dijo Automáticamente Ya Quedó En Pasado Entonces Cuando Yo Quiero Repetir Ese Mensaje Si Yo Lo Recibo En Presente Así Como Tu Papá Vino Tarde Hoy O Viene Tarde Hoy Mejor Dicho Vaya Para Quedar Más Claros Entonces Yo Voy a Mencionar Que Mi Papá Viene Tarde O Vino Tarde Pero Que Mi Mamá Me Lo Dijo A Mí Ahí Hago Un Cruce Porque Yo Recibí Información En Presente Y Yo Paso Esa Información Prácticamente Lo Mismo Pero Usando Por Así Decirlo Estos Verbos Say Think Ask O Tell Cualquiera De Esos Verbos Son Bien Comunes Para Lo Que Es Un Reporter Entonces Yo Lo Único Que Voy A Hacer Es Cambiar Estos Verbos A Pasado Pero Ahora Bien ¿Qué Pasa Si Yo Recibo Ese Mensaje En Pasado Lo Voy A Dejar En Pasado No Entonces Si A Mí Me Dicen Algo Por Así Decirlo Aquí Tenemos Un Ejemplo She Went Home Quien Dijo Eso Frank Digamos Que Frank Viene Y Me Dice Ella Vino A Casa Es La Información Directa De La Persona De Quien Yo Recibo Esa Información Entonces Yo Lo Quiero Repetir Yo Voy A Usar Pero Pasado Perfecto Para Repetir Ese Mensaje Entonces Sería He Say O Frank Say Como Les Mencionaba Siempre Se Hace Esa Mención ¿Verdad? De Que Fulanito Me Dijo Ahí Usted Decide Si Usa Say O Talk Tal Tal Cual Y Dice Frank Frank Say O He Said She Had Gone Home O No Ella Se Fue Perdón Ay Dios Mío Perdón Si Estaba Perdido Ella Se Fue De Casa O Dejó Casa Entonces She Had Gone Home Siguiente Ejemplo Que Tenemos Acá Dice He's Been Arrested Se Fija Acá Tenemos Ya Nuestra Oración Que En Este Caso Sería He Has Been O Sea Que Es Progresivo Esto He Has Been Es Progresivo O Solo Perfecto Tal Cual What Do You Think According With What You Already Know From The Previous Classes Progressive Is Progressive So In This Case If You Have A Progressive Tense Or Perfect Tense Information As Direct Speech You Just Have To Say She Said Oh Jen Said He Had Been Arrested Que Él Fue Arrestado And That's It En Este Caso El Tiempo Se Mantiene Pero Se Queda Nada Más Simple Simple Perfect Sorry Ahora Bien Si se Fijan En La Primera Como Les Mencionaba Si Usted Recibió Un Presente Usted Va A Reportar Su Mensaje Indirectamente Va A Ir En Lo Que Es Pasado Perdón Ahora Bien Si Usted Usa Modals En Este Caso No Estamos Jugando Enredándonos Tanto Con Muchos Tiempos Si Usted Se Fija Es Bastante Sencillo Si Usted Ya Tiene Claros Los Tiempos Si Usted Tiene Complicaciones Con Los Tiempos Tal Vez Esto Si Se Le Pu Complicar Un Poquito Para Manejarlo O Para Entenderlo Pero Por Así Decirlo Tenemos Usando Modals I Can Swim Quien Dijo Eso Tim Y Yo Quiero Repetir Eso Tim Said O He Said He Told Me He Couldn't Swim Porque Si Usted Recuerda El Can O Can't Son Para Presente Para Hablar De Ellos En Paz Porque Igual Ahí Va Estar Haciendo Ese Juego Siempre Aunque Esté Usando Los Modales Debe Saber Cuáles Modales Puede Usar En Todos Los Tiempos Cuáles Para Pasado Cuáles Para Futuro En Este Caso Aquí Decimos No Puedo Que Fue Lo Que Dijo Tim Que Él No Podía Pasado De Can't Ahora Bien May Dice Marsha ¿Qué es Lo Que Dijo Marsha I May Be Late She Said She Might Be Late Probably En Este Caso Como Estos Son Para Futuro Y Si Recuerda Aquí La Diferencia De Ellos Es Cuál Tiene Más Probabilidad De Pasar Que El Otro Entre Estos Dos El Que Tiene Menos Probabilidad Es El Might De Que Pase Algo Y Este Pues 50 50 Aquí Nada Más Va a Jugar Con Ellos Por Las Probabilidades En Futuro Para Presente Y Pasado Ya Sabe Cuál Es Que Va A Re Intentarías Hacerlo He Asked A Quien Le Preguntó To Me For Example Paul Asked Preguntó Igual Verdad If I Will Try To Do It Yo Podría Hacerlo El Me Preguntó Si Yo Podría Hacerlo Y Así Vamos Con Lo Que Son Pronombres De Time Adverbial Pues Como Ya Les Mencionaba Lo Que Más Se Está Aquí Cambiando Me Mejor Dicho Reemplazando Ciertas Palabras El Mensaje Principal Siempre Es El Mismo El Mismo Que Usted Recibió Es El Que Va A Repetir Solo Le Hace Pequeñas Modificaciones Con Respecto A Esta Parte Es Lo Que Precisamente Está En La Power Point Si Usted Se Fija De Que Palabras Cuando Usted Va A Hacer El Report Puede Ir Reemplazando Por Ejemplo Si Usted En Su Información Directa O La Información Base Tiene Now Puede Reemplazarlo Con Then Or At The Moment At That Moment Today That Day Tonight That Night Last Night The Previous Night The Night Before Problema Bien Luego Dice Tal Cual The Indirect Report Con Lo Que Son Tiempos Lo Mismo Que Está En La Presentación Now Usted Lo Puede Reemplazar Con Then O At The Time Por Example I Live In Paris Now Quien Dijo Eso Ali Pero Lo Cambio Ali Said O He Said He Lived Porque Obviamente Pasado In Paris Then O He Lived In Paris At That Time Luego Today Ahí Puede Ser That Day The Same Day Workers Los Que Dijeron Los Trabajadores We Are Going To Finish The Job Today Vamos A Finalizar El Trabajo Hoy Y Yo Les Digo El Informe A Ustedes They Told Us Quien Es Los Trabajadores They Told Us They Were Going Aquí Tenemos To Be Presente To Be Pasado Y Su Progresión They Were Going To Finish The Job That Day Or The Same Day Incluso Aquí Podría Usar This Day For Tomorrow It Says To To Tushio And Kumi Will See You Tomorrow They Say They Will No Verán See Us The Next Day Or The Following Day Tal Cual Puede Usar Next Day Or Following Day Igual Acá That Day The Same Day For The Past I Couldn't Come Yesterday Who Said That Ada So Ada Said She Said She Hadn't Been Able To Come The Day Before Porque Estamos En Pasado Entonces Vamos A Usar Para Nosotros Pasar Esa Información Que Es De Pasado A Pasado Perfecto Y Es Simple He Had Been Able Luego Seguimos Con Lo Que Es La Last Week I Send You The Letter Last Week Perdón Last Month Automáticamente Si decimos Last Month Es Obvio Que Eso También Está En Pasado Entonces Nuestro Tiempo También Va Ser Pasado Pero En Este Caso Perfecto He Claimed He Had He Had Recuerden Que Esta Contracción En Este Caso Se Trabaja Como La Contracción Del Had Pasado De Had He Had Sent Us The Letter The Month Before Esta Esa 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 Información Y Y Así Prácticamente Seguimos Con Este Uso O Cambios Que Nosotros Son Pequeñas Modificaciones De Tiempo En Nuestro Reporte Igual Es Similar Con Ejemplos Ustedes Van A Tener En Este Caso Incluso Van Tener La Versión Directa Obviamente La Indirecta Que Sería El Report Y Cada Una De Ellas Tiene Lo Que Es Su Traducción Y Si Acá Pueden Ver Llevamos Lo Que Es La Palabra Base O El Tiempo La Expresión De Tiempo Y Cuál Puede Ser Con La Palabra Que Nosotros Podemos O Frase Mejor Dicho También Podemos Reemplazar A La Hora De Hora De Reporte No Everything Is Great Siento Que Si A Este Punto Usted Ya Tiene Claro Lo Que Es Reporter Speech Lo Que Yo Le Acabo De Decir Solo Es De Pequeñas Frases A Modificar Todo Lo Anterior Prácticamente Usted Es Lo Que Ha Venido Practicando Ya Buenas Buenas Dígame Daniel Tengo Una Pregunta Me he Fijado De Que A veces Usan El Ver En Paso Más Otro Verbo En Pasado En ED Pero No Específicamente Significa Que Está En Pasado Sino Que Es Como Para Para Referenciar El Ad Oído Creo Más O Menos Mire El Ad Oído Solo Es Para Lo Que Es El Tiempo Perfecto Si no me equivoco No sé No estoy tan Segura Si en algún Momento Usted Encuentra Más o Menos Un ejemplo De lo Que Me Estás Diciendo Envíemelo Pero Yo estoy Casi Segura Que Usted Si lo Ha Visto Por Ejemplo Yo podría Decir I was Interested In Maths Por Ejemplo I was Yo Estaba Interested Usted Ahí ve En Pasado El Verbo Ed El detalle Acá De que Ahí Eso No es Ningún Verbo Simplemente Es Un Adjetivo Que Demuestra Aunque Termine En Ed Demuestra Algo En Lo Que A mí Me Llamaba La Atención En Pasado Siento De que Muchas Veces Por Ejemplo De ahí Viene También La Palabra Interesting To Me Maths Are Interesting Para Mí Ahí Tal Cual Pero Si yo Quiero Hablar De que A eso A mí Era algo Que me Llamaba La Atención En Pasado Ahí Yo Estoy Usando El Ed Pero A ese Ed Se lo Aplicamos A los Adjetivos Algo Que Nos Nos Movía A nosotros Por así Decirlo Entonces Por eso Le digo Que No Sé Exactamente Qué Es Lo Que Es Lo Que Ha Visto O Cómo Los Ha Visto Por eso Le digo Que Si Está En Algún Momente Llega A ver Algún Ejemplo Me Lo Envíe Para Yo Explicarle Exactamente El Por qué De eso De por qué Se supone Que Hay Encuentra Dos Pasados En Una Oración Porque Debe Haber Obviamente Un Punto Diferenciando Una Oración De Otra Para Que Puedan Haber Dos Verbos En Pasado Probablemente Lo Que Le Ha Pasado Es Verbo Y Adjetivo Pero De De Función Juntos Probablemente No Le Digo Que Si Sea Pero Podría Suceder Por eso Si Encuentra Ahí Me Lo Envía Y Yo Le Explico Ok Muchas Gracias Ok Questions No Questions Solo Una Consulta Que Se Me Desconectó El Céline Cuando Estaba En Explicación Lo Último Que Estaban Viendo En La Presentación Son Como Ejercicios O Son Ejemplos No Estos Son Ejemplos Ok Si Es Que Todos Los Ejemplos Que Están Acá Es Haciendo Referencia A Que Palabras Bueno Aquí Se Lo Dice De Forma Bien Resumida Que Palabras O Que Frases Vamos A Usar Para Reemplazar Una Información Directa Para Ponerle Nuestro Toque Por Así Decirlo Y Aquí Ya Va Con Los Ejemplos Para Que Tal vez Así Sea Un Poquito Más Fácil De Manejar La Información Ok Gracias Bien No Hay Preguntas Estamos Bien Con Respecto Al A Lo Que Hemos Hablado Esta Noche Bien Entonces Sería Todo Por Hoy Por Favor Vuelvo Y Repito Necesito Empiecen A Trabajar Un Poco Más En La Plataforma Y Si Usted Tiene TES Asignado Desarrollelo E Igual Completen La Actividad Que Yo Deje El Día Sábado Porque Esta Actividad Definitivamente Es Una De Para Poner Una De Las Dos Notas Que Yo Necesito De Ustedes Sería Todo Por Hoy Thank You Y Pues Nos Vamos A Estar Viendo Bueno Conectando El Día Sábado Have A Good Night Everyone Good evening Thanks Miss Good Night Bye Bye